No sé cómo decirte lo mucho que he pensado, no sé A veces ya no aguanto que no estés a mi lado, no sé No sé cómo decirte las cosas que he pensado, no sé A veces no te cuento lo mucho que he callado, no sé A veces solo quiero volver al pasado Y andar por el mundo con tu mano en mi mano A veces solo a veces Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti Si tú no estás mi corazón, ya no sabrá cómo latir sin ti Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo seguir Si tú no estás, ya no hay más nada, ni tengo nada ¿Por qué soy nada sin ti? No sé, pero no entiendo que todo esté tan frío, no sé Me duele que ese mundo que hicimos los dos juntos se fue No sé, pero en mis sueños aún siento ese beso no sé Y que con una rosa nació este sentimiento y no estés A veces solo quiero volver al pasado Y andar por el mundo con tu mano en mi mano A veces solo a veces Y andar por el mundo con tu mano en mi mano en mi mano Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo seguir Si tú no estás, ya no hay más nada, ni tengo nada Porque soy nada sin ti Y cambiaré Y cambiaré Yo cambiaré Y lucharé Y lucharé Y lucharé Hasta la final Por ti, por mí Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti Si tú no estás Ya no sabré cómo vivir sin ti Si tú no estás Más junto a mí, ya no sabré cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada, ni tengo nada Porque soy nada Sin ti Sin ti Sin ti Si tú no estás